La presentación está en inglés, va a sí ser actualizada lo que es el español, el italiano, el ruso y todos los idiomas en general, ¿verdad? Vamos a tener una innovadora SIM para toda la gente, para todo el mundo a nivel global. ¿Cuándo va a estar disponible? Eso está para confirmarse. Pero esta SIM lo que va a hacer, ¿no? Vas a poder conectar a tu smartphone. Al nuevo teléfono que se va a venir, al nuevo teléfono Space Phone 5G S. Ese es el nuevo, la nueva versión del Space Phone 5G que nosotros ya muchos de ustedes estoy seguro que lo tiene. Que va a venir con internet dentro del aparato. Vas a estar con internet dentro del aparato y lo mejor de todo es sin pagar ningún centavo. No vas a pagar una, no vas a tener que pagar lo que es una mensualidad, ni tampoco vas a tener que pagar, digamos, lo que es una activación, ¿verdad? Vas a estar, vas a poder estar conectado, ¿no? Con datos ilimitados. Ilimitados en 3G, 4G, en más de 80 países. Muy buenas a todos, muy buenas noches a los que nos están ingresando, muy buenas noches a todo mundo. Entonces, tú nunca, nunca te vas a necesitar de datos, ¿no? Con este SIM vas a estar conectado al internet. En más de 80 países, ilimitado. Vas a tener acceso libre a más de 2,000 hotspots, 200,000 hotspots, si no me equivoco, no puedo ver bien, ¿no? Y vas a poder usar el Mcell, también nuestra tecnología increíble que ya todo mundo, estoy seguro, que está ansioso para que le llegue su Space Station. Ya está por llegar los Space Station, estén atentos a la puerta de su casa. Que cuando le llegue el Space Station, vamos a comenzar a crear nuestra propia network, nuestra propia red, ¿verdad? Es algo innovador. Si vamos a la siguiente, Pablo, por favor, mi hermano. ¿No? Entonces, como le decía, vas a tener internet disponible en casi todo el mundo, en más de 80 países, sin ningún costo adicional. Vamos a transformar lo que es el aparato del nuevo celular, Space Phone 5G S. Vas a estar conectado al internet. 3G, 4G, ilimitado, en más de 80 países, un perfil conectado. Vas a tener ilimitados mensajes para poder mandar, ¿verdad? ¿No se me escucha bien? ¿Todos me escuchan bien? ¿Todos me escuchan bien ahí? Sí, 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 ok. José José Gózter, más de mano ahí, sí, salí. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Entonces, todos me escuchan bien, ¿verdad? Entonces, este M-SIM Global es algo nuevo que va a llegar, como les dije, va a estar disponible para más de 80 países. Entonces, para mí, sinceramente, es algo increíble. ¿Por qué? Porque hoy en día yo voy a poder usar mi propia chip de World Global Network, ¿verdad? No solamente es el teléfono, sino también es el chip. A pesar que se va a venir también lo que es la operadora de celular, ¿verdad? La operadora móvil. Ya en Colombia está llegando ahí toda la gente de Colombia que se está comprando sus vouchers, toda la gente que se está ya posicionando en el árbol en febrero. Creo que sí es en febrero, si no me equivoco, World Global Network está yendo para Colombia para hacer una conferencia, para hacer un evento tremendo. Así que todos los colombianos, les digo desde ya, abróchense los cinturones, porque esto se va a hacer un tren sin freno. Así les puedo decir, es un tren sin freno. Camilo, mi hermano, ahí me confirmó, sí, es en febrero. Entonces, toda la gente colombiana, ¿qué más quieren que una propia oficina dentro de su país? Abriendo dentro de Colombia, su propia oficina, sus propios productos, para que nadie les diga, ¿sabes qué? Acá no entran productos, ¿ok? Los productos no van a venir de afuera, los productos van a estar dentro de Colombia y se van a repartir dentro de Colombia. Entonces, eso es lo que está haciendo World. Para todos los colombianos que están posicionándose, esta es una noticia tremenda. World Global Network abre sus puertas en Colombia y los que se están posicionando ya son los que van a tener más beneficio. Señores, busca a la persona que te invitó, a toda la gente de Colombia, posiciones en el árbol antes que la empresa abra sus puertas para todo el mundo. Es simplemente algo increíble. Vamos para la próxima, brothers. Pablo, por favor. Tenemos el Space Station. Ahora es el mini. Es pequeño, ¿no? Como lo pueden ver. Ustedes ya saben, el Space Station que todo mundo aquí, que ya lo compró, está esperando que es mayor. Tiene un tamaño mayor donde puedes colocar también tu Space Phone, ¿no? Para que cargues, para que escuches música. Esto es simplemente pequeño, es compacto, es bonito, es smart, ¿no? Como dice acá. Vas a tener la conexión del M-Cell. Vas a poder, ahí va a venir con lo que es el chip también. Vas a estar conectado al internet con tu chip, con el M-SIM, ¿no? Entonces, vas a poder cargar internet dentro de tu bolsillo, con lo que es el Space Station Mini. Dentro de tu bolsillo. Mira cuánto está. 139 dólares nada más. Es compacto, es totalmente poderoso. Es algo increíble. Vamos a la próxima, por favor, Pablo. 139 dólares. Estos productos, ninguna empresa de multinivel te los ofrece. Tú conoces a alguien. Tú conoces a una empresa de multinivel. Por favor, respóndame que tenga todos estos productos increíbles, que te ofrezca internet gratis. Conoces una en el mercado y encima de eso, te genere dinero, te genere ingresos, ¿verdad? ¿Conoces a una de estas? No hay. Es que es simple, no hay. Es por eso que les digo, World Global Network, para mí es igual a la revolución. Para mí es innovación, ¿verdad? Esto es World Global Network. Una oportunidad grande de negocio en la que tú, amigo, que me estás escuchando hoy en día, puedes aprovecharla, ¿no? Yo sé, como dijo Pablo, cuánto te cuesta abrir un negocio, cuánto tiempo te tarda en abrir un negocio, cuál es el dolor de cabeza que te va a dar abrir un negocio. Es tremendo, ¿verdad? Aquí lo puedes hacer por una cantidad mínima. Y digo mínimo porque un negocio para abrir te cuesta un ojo de la cara. No estoy diciendo que no lo hagan porque mucha gente abre su negocio y está bien, ¿no? Solo que aquí digamos que el precio es menor. Y aquí como lo estamos apuntando, estamos en Wireless Broadband Alianza. Para los que no saben lo que es Wireless Broadband Alianza, ahí es donde está Telefónica, ahí es donde está Vodafone, ¿verdad? Está registrado, nosotros somos una empresa legal. Tenemos todo en orden, documentación, regularización, todo en orden. Estamos ahí, somos parte de lo que es el Wireless Broadband Alianza. Está T-Mobile también, está O2, está Orange también. Está, creo que si no me equivoco, está Movistar también. Tantas empresas de telefonía que ofrecen Internet, todas están ahí. Y nosotros, World Global Network también es parte de esa organización. Entonces, señores, esto es algo increíble. Como les digo, yo te digo desde ahorita, estoy sumamente pero contento. Porque cuando me llegó esta noticia dije, el 2015 se cierra tremendamente. Y vamos a empezar todavía aún más explosivo, lo que es el 2016, ¿verdad? Estoy seguro que cada uno de ustedes va a ir de frente a meterle a quinta, a cuarta o a quinta, lo que sea. Pero vamos a ir con todo aquí, con todos nuestros productos innovadores que están llegando hacia nosotros, ¿verdad? Vamos a la otra mano. El Space Phone 5GS. Como les decía, el primer smartphone con Internet incorporado. Así es, somos World Global Network. Claro que sí, Puri. Todos aquí, gente, esto es World Global Network. Este increíble teléfono te cuesta un precio 419 dólares. 419 dólares. Como les dije, tú te compras un iPhone, tú te compras otro teléfono de la competencia. Ya sea un Samsung, no te llevas nada. ¿Qué te vas a llevar? El teléfono, ¿verdad? Y encima vas a tener que pagar mensual para usar algunos de los, ya sea de línea telefónica, ¿verdad? Aquí de nuevo vas a poder usar Internet, no tienes ningún pagamiento mensual, no hay nada escondido, no hay gato escondido aquí, ¿no? Vas a tener tu teléfono nuevo, el más original, porque es nuestra marca, nosotros no compramos tecnología, nosotros creamos nuestra propia tecnología, ¿verdad? Es un producto, sinceramente, mucho mejor y más renovado, ¿verdad? Aquí ya tiene algunas de las especificaciones de 32 a más 256 GB de memoria. Tienes espacio, la cantidad de memoria que tiene este teléfono va a ser increíble. La batería se ha extendido aún más la duración de la batería, ¿no? 13 megapíxeles de cámara, también 5 megapíxeles del selfie, también tiene el Java, te va a venir lo que es el M-SIM incluido, lo que te va a dar Internet. Así que las personas que estaban pensando en comprar un teléfono, ¿verdad? Para Navidad, aguanta ahí, aguanta ahí y chequea lo que está aquí con World Global Network, chequea lo que te va a venir, lo que te va a traer World Global Network, porque esto es algo increíble. Es, sinceramente, uno de los teléfonos que también estoy seguro que va a revolucionar el mercado. Y lo mejor, por la compra de un teléfono, te vas a comprar lo que es tu negocio, ¿verdad? Si vamos a la siguiente, Pablo, por favor. Tenemos aquí el Space Station, Bantle, ¿no? Vamos a, como Pablo estuvo mencionando, lo que es la tecnología MCL 5G, vamos a comenzar a reconstruir nuestra tecnología para el 2020, la mayoría de personas ya sean dueños de un Space Phone. Esta es nuestra antena, ¿verdad? Y de nuevo, no vamos a pagar, tiene 512 GB de iCloud, donde vas a poder guardar tus fotos, tus videos, en fin, ¿no? Entonces, todo esto es increíble. En más de 80 países, el precio está en 719 dólares, ¿verdad? Este va a ser una manera libre de que tú te puedas comunicar de nuevas formas, ¿no? Tú te vas a poder comunicar libremente sin pagar. Y recuerda, claro que sí, un 5%, un 5% por tú ser dueño de lo que es el Space Station. Este 5%, tómalo así como una ganancia pasiva, ¿verdad? Una ganancia pasiva, el 5% por mes de todo el volumen que la empresa venda, ¿no? El Space 5G, ese está incluido aquí. Entonces, señores, vamos a aprovechar las ofertas. De nuevo, viene ya con el chip, te viene incluido. Vas a poder estar conectado sin ningún problema. Esto es lo que la compañía nos está ofreciendo. Esta es alguna de las novedades. Los paquetes aún no están disponibles, pero ya pronto estoy seguro que ustedes ya lo verán dentro de su oficina, los paquetes para que puedan hacer su compra. ¿Hay otro slide, Pablo, por ahí? ¿Verdad? Sí. Ok. Aquí vamos a poder estar conectados. No vas a pagar nada de mensualidad ni sorpresa en los precios. Queda solo uno. Ok. Excelente. Entonces, miren, aquí por decirte están algunas zonas que se ven muy pequeñas, muy pequeñas, pero entre ellas está Alemania, está Malta, está España, United Kingdom también. ¿Verdad? Vamos a tener algunas partes de Latinoamérica. Aquí está lo que nos ofrece 2G, 50 GB por mes. ¿No? Esto es algo increíble. Pablo, creo que hay una de hermano donde el teléfono te lo dan. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Ahora, yo no sé en algunas partes de Latinoamérica, pero en Perú es muy difícil ver una compañía en la cual tú pagues una mensualidad, ¿no? Para que te den llamadas ilimitadas gratis. ¿Verdad? O sea, paga 59, no, 60 dólares. Vamos a redondear las 60 dólares. Con lo que, ¿qué es lo que nos va a ofrecer esta tecnología, no? Esto se llama Fidelity Pack, ¿no? Llamadas nacionales, llamadas nacionales ilimitadas, sin pagar un centavo. Llamadas internacionales ilimitadas, sin pagar un centavo. ¿No? Este, vamos a tener una adicional, el Space Cloud de 512 GB de memoria, para que puedas guardar todo lo que quieras. Mensaje de, este, vas a poder traducir los mensajes, ya sea en español, en inglés, en cualquier lenguaje. Va a ser ilimitado, vas a tener una sala de conferencia. ¿Verdad? También así como la cual estamos usando para más, para mil personas. ¿No? Hoy en día hemos llegado a 70 personas, pero va a ser para mil personas. Vas a poder pagar solamente 59.95. ¿Y sabes cuál es lo mejor? ¿Sabes cuál es lo mejor? Antes, ustedes, muchos recordarán que pagábamos una tasa, pagábamos una activación mensual, ¿verdad? De 49.90. ¿Verdad? Para estar activos y para recibir nuestro bono. Ya no es obligatorio. Ya no es obligatorio eso. Pero, ¿qué te parece pagar 59.95 por mes? De nuevo, no es obligatorio. Te vas a llevar llamadas ilimitadas, internacionales, nacionales y cada año, escucha bien, cada año te vas a llevar un teléfono nuevo, un nuevo smartphone de World Global Network con internet incluido. ¿No? Si la empresa de repente saca mañana más tarde otro modelo, cada año te vas a llevar un aparato gratis. Un aparato gratis por tu mensualidad. ¿Verdad? Va a ser gratis. O sea, yo lo que, ¿qué es lo que para mí, cuál es la visión de World? Pero, olvídate de las operadoras que World te está trayendo con todo. World está viniendo con todo. Yo les digo una cosa. Para, y esto, y esto es, no es el tomío. ¿No? Si ustedes, ustedes no sé si han visto la Forbes, pero ¿saben quiénes son los dos hombres más ricos del mundo? ¿Saben quiénes son los dos hombres más ricos del mundo? Si alguien me escribe, por favor, los dos hombres más ricos del mundo. ¿Cuál es el primero? ¿Carlos Slim? Sí. Déjame decirte, el primero, exacto, el primer hombre más rico del mundo está Bill Gates. ¿A qué se dedica Bill Gates? ¿Saben a qué se dedica Bill Gates? ¿No? Microsoft, que es Microsoft Tecnología. ¿Verdad? Tecnología. ¿Sabes a lo que se dedica Carlos Slim? ¿No? Que es el segundo hombre más rico del mundo. ¿No? Y eso no lo digo yo. Ustedes pueden ver en internet y pueden comparar en la Forbes. ¿No? Telefónica, exacto. Telecomunicación. Ahora yo te hago una pregunta. Escucha bien, mi hermano. ¿Tú sabes a lo que World Global Network se dedica? ¿Usted sabe en la compañía con la que está? ¿Tú sabes? ¿En la compañía de la parte? Exacto. Exacto. Vamos a morder el pastel. Así es. Bill Gates, tecnología. Carlos Slim, telecomunicación. World Global Network ha hecho la fusión de esas dos. ¿Por qué World Global Network está trabajando con telecomunicación y tecnología? Porque está dando resultados. Y los resultados se están viendo. Las personas más ricas del mundo son las que trabajan con tecnología y telecomunicación. ¿No? Y tú y yo podemos agarrar ese porcentaje. Tú y yo podemos beneficiarnos de eso también. Porque nosotros trabajamos con eso. Trabajamos con tecnología de punta, de alta calidad. ¿Verdad?